No cabe duda que los postres son deliciosos y el que vamos a preparar ahora les va a encantar. Es una excelente opción para negocio o para disfrutar en familia. Vamos a preparar este manjar. Inicialmente requerimos de 250 ml de agua caliente y 40 gramos de gelatina sabor a mora. Con la ayuda de una cuchara, integramos para agregar 200 ml de agua fría. El molde que lijamos debemos engrasarlo con aceite para el momento de retirar el postre salga con facilidad. Ahora depositamos la mezcla en el recipiente y llevamos al refrigerador por una hora. En 100 ml de agua depositamos 14 gramos de gelatina sin sabor. Y con la ayuda de un tenedor, integramos. Hoy saludamos a Giraldo Flores, que siempre ve y disfruta nuestras recetas desde Colombia. Y para Diana Carolina León, que nos escribe desde Toledo, Norte de Santander. ¡Gracias por seguirnos! Nos trasladamos a la licuadora y añadimos 200 gramos de crema de leche. Y luego 200 gramos de leche condensada. Y también le anexamos la gelatina sin sabor que ya tenemos preparada. Licuamos y sacamos del refrigerador la gelatina de mora que tenemos en el molde. E inmediatamente le adicionamos la mezcla que acabamos de procesar. Ahora llevamos nuestro postre nuevamente al refrigerador por una hora. Bueno, es el momento para preparar la mermelada de mora. Olla a la estufa y 200 gramos de moras frescas. También le añadimos 2 cucharadas generosas de azúcar. Cocinamos aproximadamente por 10 minutos o hasta que logremos una composición como esta. Llegó el momento para servir este delicioso postre. Cortamos los trozos a nuestro gusto y llevamos al plato y ponemos la mermelada de mora también al gusto. Finalmente, a comer se dijo. Esto es realmente delicioso. Otro gustico con Jessie Food. ¡Suscríbete al canal!